El chifredito y la ola que puede haberlo de chifrano. El chifredito y la ola que puede haberlo de chifrano. El chifredito y la ola que puede haberlo de chifrano. El chifredito y la ola que puede haberlo de chifrano. El chifredito y la ola que puede haberlo de chifrano. El chifredito y la ola que puede haberlo de chifrano. El chifredito y la ola que puede haberlo de chifrano. El chifredito y la ola que puede haberlo de chifrano. El chifredito y la ola que puede haberlo de chifrano. El chifredito y la ola que puede haberlo de chifrano. El chifredito y la ola que puede haberlo de chifrano. El chifredito y la ola que puede haberlo de chifrano. El chifredito y la ola que puede haberlo de chifrano. ¡Gracias! 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 Que soy un chavo de onda y qué? ¡Me da ca roca roca! Te digo que... Pobre del gobierno ¡Ellos no lo pueden detener! ¡Que chiquita su marido! ¡Yo soy un chavo de onda! ¡Me da ca roca roca! ¡Esas pinches palmas! ¡Me da ca roca roca! 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 ¡Me da ca roca roca roca! ¡Me da ca roca roca! ¡Ya te cansaste güey! ¡Echate la nostalgia! ¡Ya te cansaste güey! ¡Muero! 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 ¡Si es cierto! ¡Es todo muy pudrero! ¡Ah! ¡Pero así es! ¡Y lo único que queremos dejar bien claro! ¡Es que! ¡Con México! ¡No! ¡No hay dos! ¡Esas palmas! ¡No hay dos! ¡Esas palmas! ¡Muero! 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 ¡No sé, lo digan! ¡Muero! ¡Muero! Hay más mil hongas y trenzas en Chilamorandi Allá tenemos de todo, como hay por ti Hay para todos los gustos y para todas las razas Y si algo no lo tenemos, allá lo fabricamos Para eso somos expertos, los Chilangos Y es que hay que tener ingenio para sobrevivir En ese mundo hay gente que vivimos ahí Y aunque haya muchos atracos y mucha corrupción Nadie nos quita el gusto de vivir en Chilamorandi ¿Y tú me dice la raza? Chilamorandi Chilamorandi Es el amigo del mundo El Chilamorandi ¿Cómo dice? Chilamorandi 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 Es el amigo del mundo En Chilamorandi ¿Cómo dice? Chilamorandi ¿Con huevos? Chilamorandi Chilamorandi El más cullido Es alambrista Allá en Chilamorandi Esos pinches Chilamorandi Chichichichi La 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 ¿Cómo dice mi raza? Chichichi La última vez composes a España Chichichi La 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 Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich La vida es como un huevo de ángeles Todos requieren más guerra Pero es difícil Es difícil la primera vez Y estando arriba se ve muy fácil Pero la neta no cualquiera la hace Porque es difícil Es difícil poderla hacer Si quieres llegar a la mesa cuesta Y nadie me lo va a poner 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 Si no querrás irnos a la vida Y nadie me lo va a poner 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 ¡Oh! Y nadie me lo va a poner Y nadie me lo va a poner Y yo que parezco sin importar mi olor, sexo, edad Quieres quedar muy bien con el cab Pero no tienes la compra de nada Y es difícil, difícil y como hace Y es difícil